Es muy sencillo, en el procedimiento de designación de jueces se sometió a todos los que acudieron a la convocatoria a un examen psicométrico. Ahí se estableció quienes eran aptos y quienes eran no aptos para el cargo. A los aptos se les sometió a un examen de conocimiento, de ahí se hizo una selección de 150 miembros del Poder Judicial que se sometieron a una serie de cursos que duraron más de dos meses, en los que fueron siendo evaluados por jueces y magistrados del Distrito Federal que no conocen a ninguno de ellos y a los que yo no saludé, sino hasta después de que terminaron los cursos, para evitar cualquier posible mala interpretación. Posteriormente, los propios, los últimos cincuenta y tantos, digamos, mejor calificados, que ya cualquiera de ellos con eso podría ser juez, fueron sometidos a un proceso de entrevistas, que ahí están grabadas, ahí están grabadas para el que las quiera ver, y de ahí la comisión hizo la selección de jueces, todavía para garantizar la imparcialidad en la designación de los jueces, y considerando que a mí en mi carácter de presidente, luego hay quien se acerca a pedirme algún favor, a pedir que considere alguna persona, yo renuncié a mi derecho a participar en la designación de estos últimos jueces, dando mi voto de confianza para los miembros de la comisión. Así que quienes van a ser designados jueces, pues serán aquellos a los que la comisión consideró más aptos, y eso nos va a garantizar una selección adecuada. Que habrá críticas, pues no lo dudo, frente a gente que se maneja con argumentos que no tienen nada que ver con la razón, pero eso es parte del ejercicio público y democrático en el que cada quien tiene derecho a decir lo que más le convenga.